Eso es para el 2011, representa un incremento del 6.7% comparado con lo que tenemos estimado terminal 2010. Lleva pues la disminución de la tenencia de lo que se ingresó en 2010 y que solamente estamos contemplando que aquellos vehículos de 250 mil para arriba paguen tenencia y entonces la recaudación se disminuye de 460 millones a 130 millones. Y por lo tanto estamos haciendo algunas compensaciones en los ingresos de algunos derechos como la revalidación de la tarjeta de circulación del próximo año y en las licencias de un incremento de 100 pesos para el próximo año. Están los ajustes normales que se tienen con efecto de la inflación, ya la misma ley lo establece, en el que se van actualizando los costos por los distintos derechos que contempla la misma ley, por los distintos servicios que se hacen en las dependencias del Estado, el ajuste por inflación no tiene ningún otro concepto. Entonces prácticamente sería la tenencia estatal nueva, los ajustes en los derechos por inflación y en estos dos conceptos de revalidación y licencias. ¿Lo habla de la tenencia? Mira, el de los 33 mil millones de recursos estatales son un poquito más de 5 mil 400 millones y la diferencia son recursos federales, que son participaciones y aportaciones de los diferentes fondos de la federación. Si empezamos ya a ejercer el Prospera, está contemplado 507 millones de los 2 mil 800 millones del crédito y de los 15 mil millones de los próximos tres años, empezamos con 507 millones y es lo que contempla el presupuesto. Con algunas obras ya importantes, digo que eso lo vamos a ver en el presupuesto de egresos el próximo viernes, pero ya se tienen obras importantes para el próximo año. No afectaría nada porque lo estamos compensando con los otros derechos. O sea, los ingresos seguirían percibiendo de aceptarse la propuesta que estamos mandando. Bueno, en cuanto al ingreso, afortunadamente la disminución o la eliminación parcial de la tenencia o solamente dejarlo a vehículos caros o de lujo, como se ha señalado, arriba de 250 mil pesos, pudimos o tenemos la opción de compensarlo con otros derechos. Creo que está dirigido al mismo sector que pagaba la tenencia, ahora lo va a pagar a través de la revalidación y la licencia. Creo que es una ley de ingresos bastante realista de la situación económica que prevalece en el Estado y en el país. Y bueno, lo importante es definir el ingreso para que podamos posteriormente entrar al análisis del egreso el próximo viernes. Gracias. Gracias.